Si tuve la suerte de ser tu adorado de tener tus besos, de ser tu ilusión, hoy siento nostalgia al verme alejado. Sin tener motivos, sin tener razones, y como las notas tristoras de un tango, te voy recordando, sin saber por qué. Cómo me dejaste, si te quiero tanto, tú sabes, cariño, que siempre te amé. Cómo me dejaste, si te quiero tanto, y como las notas tristoras de un tango, te voy recordando, sin saber por qué. Cómo me dejaste, si te quiero tanto, tú sabes, cariño, que siempre te amé. Que siempre te amé. Cómo me dejaste, si te quiero tanto, tú sabes, cariño, que siempre te amé. Cómo me dejaste, si te quiero tanto,